¿Qué tal amigos? Te saluda The Cat. Ahora hablaremos de un tema muy importante, acerca de la timidez cuando recién llegas a este país. La timidez es algo que no te ayuda para nada, ya que al ser tímido en este país, entonces no vas a escalar, ya que la timidez te convertirá en una persona que se le hará más difícil poder socializar con las personas. Usualmente cuando una persona es muy tímida, tenemos que ver por qué lo es, entonces tú tienes que preguntarte qué es lo que causa tu timidez. Si es algo que tienes que tomar consejería o es algo que tú puedas tratarlo personalmente. Pero eso es un poco aparte. Ahora bien, si eres tímido porque uno de los factores es que el inglés es algo muy difícil para ti, pues para eso tenemos solución amigo, no todo está perdido. Para eso tienes que buscar donde quiera que vivas, si vives aquí en California, si estás aquí radicando en California, buscar una escuela que te pueda enseñar inglés. Tal vez te preguntas, como acabas de llegar, o te estarás preguntando, pero yo trabajo, yo no puedo ir a la escuela durante el día. Pues amigo, hay buenas noticias ya que aquí, en Estados Unidos, hay escuela nocturna de noche. En la escuela nocturna, uno de los beneficios que tiene es que puedes ir en las tardes, agarrar un plan en las tardes y trabajar en el día y poder asistir en las tardes o en la noche. Cuando tú empieces a asistir, vas a mirar que te vas a ir socializando más. Entonces yo te insto a que busques en tu área una escuela y te describas para así poderte ayudar a dejar esa timidez. Muchas personas, como digo, llegan muy tímidas y eso la verdad no es, no es, este, no es bueno. Decían mis abuelos que preguntando llegas a Roma. Es un dicho, bien dicho, ya que si tú no preguntas, no vas a poder saber o escalar lo que quisieras aspirar a hacer. Entonces yo te insto a que esa timidez déjala porque no te va a servir. La timidez es algo que muchas personas no se la quitan y eso lo que está haciendo es que te está retrasando a muchas bendiciones que hay para tu vida. Entonces deja esa timidez, adelante y este, humildad también, antes que todo, mucha humildad. Y estar muy atento a este país, ya que en este país hay muchas mentes muy grandes y muy desarrolladas. Mucho, mucho más que nuestros países. Aquí la mayoría de personas tienen un conocimiento muy amplio, ¿me entiendes? Entonces tú tienes que estar muy atento o atenta a cualquier cosa, también dejando ya la timidez a un lado. Vas a estar más atento, más listo, más, más, este, avispado. También, este, estar muy atento a todo lo que es estafas. Más después si tocaré un video sobre las estafas cuando tú llegas aquí en Estados Unidos. Pero eso lo vamos a tocar después. Entonces, otra de las cosas que la timidez, en el trabajo, si tú eres tímido, no vas a poder escalar en tu trabajo. Porque la timidez, pues, te va a impedir hablar, preguntar cómo se hace esto, cómo se hace lo otro. Entonces, es muy importante que esa timidez quede a un lado para poder cumplir tus metas en este, en este país. Y crear relaciones, crear relaciones comunicativas, constructivas alrededor tuyo. Es muy importante socializarte con personas que te ayuden a aspirar a cosas. No socializarte en malas amistades, con malos amigos. Eso no te ayuda en nada. Y no trates de esa soledad o esa timidez que tienes. No trates de solucionarla con alcohol, con cosas que no, al final del día, no son beneficio para ti. No van a ser beneficio. Tienes que enfocarte en la meta. Como digo siempre, enfócate en la meta. ¿Para qué tú estás en este país? ¿Se una diferencia? ¿Estás acá para hacer una diferencia en tu familia? ¿O estás acá de vacaciones nomás? Yo pienso que la mayoría de nosotros venimos algún día a este país porque la necesidad es y era muy grande. Entonces, si tú ya estás en este país y quieres aspirar a cosas muy grandes, empieza dejando la timidez. No seas tímido, no. Aquí en California, gracias a Dios, todavía hay mucho, pero mucha raza latina que habla tu mismo idioma, que habla el español. Pero el simple hecho de que aquí en California se habla mucho de español, no quiere decir que tú no vas a aprender el idioma de acá. Por eso es que yo hago mucho énfasis en que mejora tu inglés, mejora tu inglés. No, uno no va a aprender de la noche a la mañana, no. Sería una mentira que yo te estaría diciendo, no. Porque a mí me llevó años ir mejorando hasta el día de hoy. Sigo mejorando y mejorando mi inglés, mejorando y mejorando. Aquí, pues esto es todo de lo que viene siendo de la timidez. Como extra, te quiero dejar que una historia mía, que cuando yo vine a este país, yo como miraba de que todos mis primos hablaban en inglés y yo no entendía nada de lo que ellos hablaban. Entonces, en mi mente, y ese es un consejo que pienso que te puede servir a ti, tú que estás llegando a este país, este es un consejo que te quiero dar. Yo, como yo miraba que no podía entender ni saber de lo que estaban hablando, entonces yo quería saber y entender lo que ellos estaban hablando. Bueno, entonces, ¿qué hice yo? Todo mi alrededor lo empecé a cambiar. En vez de tener mi formato en mis teléfonos y cualquier cosa en español, yo lo cambié. Lo puse en inglés, pero con subtítulos en español. Y eso, mi amigo, mi amiga, déjame decirte que a mí me sirvió demasiado, ¿me entiendes? Demasiado para poder comprender mi nivel de inglés. Entonces, si tú no tienes tiempo para ir entre semana a una escuela, empieza por ahí, amigo, amiga. Empieza por eso tan pequeño, empieza a cambiar tus formatos, tus círculos, tu programación, todo lo que miras. Obviamente, si me estás escuchando a mí, es en español, pero la mayoría de cosas trata de que sean en inglés. Es muy importante mejorar tu nivel de inglés en este país para poder ir dejando esa timidez. Bueno, es todo amigos, espero de que este video te haya servido en tu día. Y este, no pretendo saberlo todo, pero sí llegar muy cerca. Bendiciones.